ok este es el vídeo número 470 del curso de java en el vídeo anterior escribimos la lógica que nos permite almacenar en la base de datos un registro de tipo atención básicamente podríamos ir a la tabla a la tabla tipo atención esa tabla está aquí vamos a consultar su contenido esta fue la última opción que agregamos servicio domicilio a continuación dentro del código esto ya lo podríamos quitar este to do y ahora concentrarnos en la en la operación de implementación funcionalidad para editar un registro la edición se realiza a partir de la selección que se realice que se efectúe desde la tabla de registros entonces pienso que antes de ir ahí deberíamos crear una función que llene la tabla la tabla de registro de tipo atención entonces escribamos aquí muestra todos los registros de tipo atención en la tabla entonces aquí jithub copilot nos ofrece estas opciones estas instrucciones específicamente importamos la clase leaks bueno realmente es una interfaz desde el paquete java punto útil la función obtener atenciones voy a ubicarla aquí tipo atenciones dentro de acceso a datos obtener tipos atención ese es el nombre tipos atención accedemos al modelo limpiamos todas las filas básicamente es una remoción al escribir set raw count se remueven se quitan todas las filas existentes en el objeto j table y con este ciclo for básicamente básicamente iteramos cada uno de esos objetos que hay en la lista que obtenemos aquí en la línea 195 observemos que se utiliza la función a draw del modelo el default table model tiene esa función con la cual agregamos un arreglo el objeto que nos pide como argumento es un arreglo el tipo del argumento el tipo del argumento y por cada elemento del arreglo especificamos el id y el nombre esos serían los elementos del arreglo ok entonces esta función la podemos invocar una vez se inicie la aplicación mostrar registro podemos ejecutarla ok entonces otros gestión tipos atención y ahí están ok entonces la operación a seguir es la de editar según la selección de esta tabla ok seleccionamos un elemento y en el formulario datos aparecerá el id y el valor actual de la fila seleccionada entonces efectuemos un commit sí aquí en github desktop escribimos mostrar todos los registros de tipo atención en una tabla control enter control p podemos cerrar esto bueno antes si el proceso a seguir es seleccionamos una fila y se cargan los datos este botón editar estará habilitado siempre y cuando se seleccione una de las filas ok entonces en el editor visual en eclipse id hacemos lo siguiente en el archivo tipo atención tipo atención frame este botón editar estará deshabilitado enable quedará en false ok entonces ya en el código específicamente en este bloque de código haremos todas las operaciones para seleccionar una fila voy a repetir este código ok básicamente mientras que el get selected row la invocación de esa función de ese método cuando retorne algo distinto de menos uno quiere decir que él va se está seleccionando una fila de la de la tabla entonces obtenemos el id el nombre y los establecemos en los campos correspondientes y el botón el botón editar quedará habilitado pasamos como argumento true listo otra vez lanzamos la aplicación aquí aparece otros gestionar tipos atención observemos que a medida que se cambia la fila se actualiza el formulario y lanzaré la aplicación de resaltado en pantalla entonces ahí se puede visualizar que efectivamente se está cambiando los valores para el nombre acorde a la selección aquí está la 4 como id y el nombre otro ok entonces el proceso que sigue es una vez seleccionada la la fila podemos cambiar el valor ok entonces antes de avanzar escribimos como comentario selección de una fila de una fila para edición de un tipo atención control enter control p la operación faltante la realizaremos en el siguiente vídeo hasta pronto